El tema de las estadísticas son así, si uno no puede pararse a pensar únicamente en las estadísticas, si no sería la cosa, sería mucho más fácil en la nacional y en mucha jerarquía como en el filo Brasil. Son partidos a mi entender, a recibir los parejos, nosotros esperamos hacer un buen partido y las posibilidades de ganarlas tenemos intactas, no veo por qué no ilusionarlo con esa posibilidad. Después, bueno, como termine el partido, veremos el principal de las estadísticas y los tareas.